... Amigos, nosotros continuamos acompañando el desarrollo de este importante evento en el Teatro Teresa Carreño, en solidaridad con el pueblo venezolano, con nuestra nación y, por supuesto, para entrar en contacto con la realidad de nuestro país. A partir de este momento, Arín, nosotros vamos a iniciar esta conversación. En medio de un contexto, Tatiana, donde Venezuela se convierte en una de las piezas estratégicas del mundo. No en este momento, siempre lo ha sido porque es la principal reserva de petróleo, pero es justo ahora, cuando hay un gobierno que tiene una visión de manejar esos recursos de manera autónoma, que se pone sobre el tapete el tema de las amenazas, del acecho, del asedio internacional que hay contra nuestro país. A mí me gustaría arrancar con las informaciones que le llegan a ustedes de Venezuela, porque Venezuela, un país con todas estas reservas de petróleo, pero además no es solamente petróleo, es agua, es oro, es coltán, es un conjunto de riquezas minerales que lo hacen apetecible para las grandes empresas transnacionales del mundo, representadas por algunos gobiernos donde tienen sus delegados, sus representantes allí. Y queríamos hablar de la información que ustedes, a la cual ustedes tienen acceso a través de las transnacionales, de la información o la desinformación, como ustedes prefieran, sobre Venezuela. Porque le desfiguran el rostro al país, o por lo menos eso es lo que intentan. Llaman dictadura a un proceso en el cual se convoca al pueblo y al poder originario para conformar las propuestas que van a servir de base para continuar por una vía pacífica a este proceso político venezolano. ¿Cuáles son las informaciones a las cuales ustedes tienen acceso? Si ustedes realmente creen que este asedio que hay sobre Venezuela también tiene una manifestación comunicacional en estos medios internacionales. Claro, su pregunta es una pregunta muy generosa y que me ofrezca muchas posibilidades para interpretar la posición de Venezuela en el mundo hoy. Porque Venezuela hoy tenga mucho a pesar en el futuro del mundo, no solo por su reserva de olio. Como usted dice, Venezuela es un país tan rico. Esto me hace en mi mente el recuerdo de que el falecido comandante eterno de Venezuela, el falecido comandante Hugo Chávez, decía que tenía un chiste en sus intervenciones en Miraflores que han hecho tanta historia y que han hecho tantas discusiones y que han hecho tantos hombres del mundo a amar y a estar interesados de Venezuela. Porque su estatura de gigante, su estatura increíble, es la que ayudó a Venezuela a estar una imagen de una revolución, no solo bolivariana, pero de una revolución social, de una revolución general. En una de sus entrevistas, de sus presentaciones del Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez dice este chiste. Dice que, mira, cuando Dios creó Venezuela, plantó ahí ahorro, plata, petróleo, todo lo que existe en el tabelo de Mendeleev, todos los recursos naturales, le plantó ella. Y después se pensó, mira, voy a hacer un poco la vida más legera por los venezuelanos. Tengo que hacer cualquier cosa. Y dice, bueno, voy a ofrecer a los venezuelanos los políticos. Eso es un problema de Venezuela, que hay aquí hombres que se llaman políticos, pero no están hombres políticos, que accionan contra el interés del pueblo, contra el interés venezuelano, contra el interés del desarrollo de la nación. Esto es uno de los problemas de Venezuela. Pero su pregunta es más general. ¿Vale? Voy a, quiero, quiero pasar un poco, ofrecer un poco de peso que usted dice. Venezuela no solo que tenga plata, oro negro, no solo que tenga oro, no solo que tenga todo esto. Pero ahora, ¿por qué está, como usted dice muy bien, porque ahora Venezuela es el centro de un sitio, de un asedio diplomático, comunicacional, de informaciones o de malas informaciones? ¿Por qué ahora Venezuela se convirtió más que nunca en un ejemplo, en un ejemplo para América Latina? Porque la lucha, la lucha que entrega aquí Venezuela, la lucha de Venezuela no es solo de Venezuela, no es solo del pueblo de Venezuela. Porque si la lucha de Venezuela va a estar una lucha de vencedores aquí en Venezuela, esto va a ofrecer un caril democrático, un caril luminoso, un sendero luminoso a todos los pueblos, es una oportunidad de desarrollo y de unidad de América Latina. Porque Venezuela siempre pone su recurso y pone su poder para la liberación general de América Latina. nunca, nunca, no tenía un objetivo, digamos, solo nacional. Permaneció un objetivo de liberación general. Esto es una parte de la respuesta. Porque ahora Venezuela tenga en su mano la oportunidad, el futuro de toda América Latina. Si aquí es la batalla central, aquí es el carabobo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí es la batalla que Simón Bolívar lo conquistó a Carabobo y ofreció la libertad, no solo a Venezuela, para toda la América Latina. Aquí es el nuevo Carabobo del siglo XXI. Sí, porque aquí es el gran problema. Si Venezuela conquista su libertad, mantiene su libertad, y mantiene su lucha, y mantiene su poder para ayudar a toda la América Latina, toda la América Latina será libre. Si aquí falleció la idea de una América Latina libre e independiente, va a fallecer, va a ser una idea falita en toda la América Latina. Último, absolutamente último punto, disculpe. Venezuela no es solo una imagen para la América Latina. Con el presidente Nicolás Maduro, Venezuela intentó y procesó una nueva diplomacía, una diplomacía que se llama Bolivariana. Una diplomacía que está al incipiente, al primeros fases, ha sido por el presidente, el fallecido presidente, comandante Eterna, Hugo Chávez, pero ahora el presidente Nicolás Maduro ha ofrecido más peso, más dificultad, más poder en eso, en una diplomacía bolivariana de paz, que se escucha en todos los lugares del mundo, especialmente en el tercer mundo. Ahora es una batalla completa por el alma y sangre, y por los recursos del mundo tercero. Si la calle de Venezuela es una calle victoriosa, esta calle se va a multiplicar. Como dice Ernesto Che Guevara, si el guerro de Vietnam va a ser un guerro victorioso, en este momento el imperio se va a hacer confrontado con mil de Vietnamos. Esto es también lo que se pasó aquí. Si Venezuela va a conquistar, va a conquerir su libertad, su poder, en este momento el imperio va a estar confrontado con miles de Venezuelas a través del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Algunas veces nosotros que vivimos aquí no nos damos cuenta de la importancia que tiene todo este movimiento político, económico, social, de bases que se está desarrollando en un país asediado, sí, económicamente, políticamente, comunicacionalmente, pero que sigue avanzando, que sigue teniendo logros y que en medio de estas dificultades puede cristalizar a través de su gobierno planes sociales de mucha envergadura. Tatiana, por ejemplo, recientemente el presidente Nicolás Maduro lanzó un plan de chamba juvenil que es trabajo para los jóvenes y se inscribieron más de 500 mil jóvenes. Este tipo de cosas se dan en la cotidianidad de los venezolanos en medio de un asedio, pero no solamente eso. Además, entonces, el presidente se atreve a lanzar programas sociales, digamos, integrales, como el caso de Somos Venezuela. No sé si ustedes tienen algún conocimiento al respecto. Es una atención integral. Llega allí una persona y le hace, digamos, un inventario de todas las necesidades que tienen los integrantes de esa familia. ¿Qué importancia tienen estos elementos? Que son los elementos que van construyendo esa base y le dan dando fortaleza al pueblo venezolano en medio de una situación dificultosa, evidentemente. Mira, Arín, ya vamos a escuchar la respuesta de nuestros distinguidos invitados esta tarde, pero es que tenemos un pase, una información. Continuamos desde el Teatro Teresa Carreño en esta jornada Todos Somos Venezuela. Y aquí estamos con Tatiana Villegas y nuestros invitados internacionales. Rápidamente retomamos la pregunta que le hacíamos al profesor Antón Carragia, que se encuentra con nosotros de Rumania, del Instituto de Relaciones Internacionales. Decíamos que los venezolanos que estamos, digamos, en esta batalla, algunas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y ponía hace algunos minutos nuestro invitado de Rusia sobre la mesa la importancia que tiene la conciencia política alcanzada por los venezolanos, las políticas sociales que se han venido conformando y todo este proceso que le da soporte, que le da... Substancia. Vea sustancia a la lucha, a la batalla que se está dando en medio de un asedio internacional, político, económico, comunicacional. Sí. Bueno, aquí su pregunta tiene dos respuestas. Uno que es la respuesta bíblica y clásica que dice que no hay profeta en su país. Esto significa que todos los pueblos creo que están confrontados con los problemas de cada día, de ganar su vida, de escasez de bien, que es una cosa que se pasa en todo el mundo porque esto es muy importante que los venezolanos saben y conocen que es una crisis económica mundial, que es una crisis que golpe todos los países, que golpe países ricos, que está un desempleado general, que está una condición, una mala condición general económica en todos los países del mundo. Venezuela no está un caso aparte como se dice de mala administración. No. Venezuela tiene una buena administración confrontada con todo que dice usted. Confrontaciones con imperio, confrontaciones de imagen, confrontaciones económicas, la crisis económica mundial que golpeó, los precios de óleo que caíron. Con todo esto el gobierno consigue ofrecer a los hombres, a los pueblos venezolanos una oportunidad de desarrollo económica. Se entrega viviendas sociales. Esto por los venezolanos es una cosa normal, pero en todo el mundo es absolutamente un miralo que se puede conseguir, que se consigue vivienda social, que se apoye con la más importante cosa en la vida de un hombre, la posibilidad de tener un techo, la posibilidad de tener un apartamento. Están también todas las inversiones que se hacen en social, en economía, en educación gratuita, en salud. Es increíble la performancia que se hace en Venezuela. Es muy importante señalar que la lucha más importante para el futuro de Venezuela no es en Washington, no es en París, es en Caracas, es en la calle de Caracas. Es más importante a conquistar los corazones de venezuelanos y a decir los claros a los venezuelanos, mira, puede ser un trayecto muy difícil, pero juntos podemos acabarlos, solo juntos podemos hacer en el final. En esta noche la televisión nacional venezuelana en la noche pasada ha ofrecido el film, la película sobre las últimas horas de Salvador Allende. en esta película histórica muy importante y ha sido muy generosa, se ha sido absolutamente una cosa muy importante. Era un momento en el cual el presidente antes de falleció habló con sus colaboradores y le dice mira, en el último manifestaciones grandes que le tenemos era un obrero que tenía una cartera y en el cual le dice esto es un gobierno de mierda pero es mi gobierno. El Salvador Allende dice yo estoy en la calle cerró el mano de esto y le dice esto es la verdad. Puedo decir esto es lo que es necesario que le dicemos a venezuelanos. Puedo acertar tiempos difíciles, puedo estar momentos, algunos momentos difíciles, pero esto es el gobierno de Venezuela, es el gobierno de todos los venezuelanos. Es un gobierno que se piensa solo a los venezuelanos. Puedo fallecer pero va a conduir toda la Venezuela con amor de Venezuela, con deseo por Venezuela, por una Venezuela mejor. Al tema de la moneda, brevemente, que nosotros estemos abandonando la dependencia con el dólar, ¿creen que tiene una importancia como precedente para el resto del mundo? Rapidito para terminar. Sí, claro que es un experimento que todo el mundo va a mirar, es un experimento generoso y vamos a ver cómo ese papel va a continuar. Pero la más importante es la lucha interna, como le dice, la lucha para los corazones de venezuelanos. Y aquí creo que el gobierno va a estar ganador. Así es, muchísimas gracias de verdad a ustedes. Profesor Antón, de igual manera, muy conocedor, además con una facilidad para el manejo del idioma y además la comprensión plena de lo que hoy representa nuestro proceso bolivariano. Para nosotros es un gran placer de verdad habernos tenido en esta noche. muy agradecidos por los análisis de ustedes, creo que aportan muchísimo para nuestra discusión. Vamos a una...